¡Añón, Aseo! ¡Añón, Aseo! Hoy es el 4 de abril, esta clase es el sábado de 8 a 10. Bueno, ya saben presentarse entonces, ¿no? Ah, ok, bien. Ahora como hoy es número 4, es 1, 2, 3, 4, está Nadia. Nadia está. ¡Ay, sí! Como uno de la droenza. A todos le va a tocar. Bueno, adelante. Yo tengo un problema con dos de las cosas para pronunciar. Primero que me gusta. No me equivoco en español. Yo tengo que ser tu nombre, yo soy Nadia y mira. ¡Ban갑습니다! Ok, muy bien, muy bien. ¡Ban갑습니다! ¡Ban갑습니다! ¡Añón, Aseo! ¡Ceón, a la vez que estemos! ¡Añón, a la vez que estemos! ¡Añón, a la vez que estemos! ¡Ban갑습니다! ¡Ban갑습니다! ¿No? ¡Sí! Ok, bien. ¡Bak Su! 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 Ahora, hoy es el 4 de abril, entonces 4, 4 sumando, ahí va a ser el número 8. Entonces, 4, 5, 6, 7, 8 es Priscila. ¡Bak Su! ¡Bak Su! ¡Bak Su! Vamos Priscila. Pero también me cuesta pronunciar. ¡Perfecto! A todos le va a costar. ¡Bak Su! ¡Bak Su! Yo, yo veo que yo. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 저는 브리실라입니다. 저는 브리실라입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. Ok, vamos a hacer una multiplicación de cuatro, entonces, ocho, doce, nueve, diez, once, doce. Ana. Hola, soy yo. 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 Lo hiciste muy rápido. Muy bien. Bueno, ¿alguien que quiere hacer también? Si no... adelante. Sí, dale. Si no... ¿Quién es? Yo, Paola. Ok, dale. Ok. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Soy Paola. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Hay alguien más? Si quieren hacer. Yo, Ximena. Dale. ¡Añoncio! ¡Chao、 don't miss! ¡Chao, don't miss! ¡Chanun Ximena! ¡Ban Gapssumida! ¡Ban Gapssumida! ¡Muy bien! ¡Chao, quince! ¿Alguien más? Bueno, sí, ¿no? Bueno, sí, pasamos a todos. Yo, Diana. Dale. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 저는 Diana입니다. 반갑습니다. 네, 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 네, ok. 잘했어요. 박수. 네, que 다음. 또 있어요? 아니요? ¿Alguien más? 네, 저. Ok, bueno. Darla. Darla. Bueno, Carla. 안녕하세요. 저는 뵙습니다. 저는 Carlin입니다. 반갑습니다. 네, 잘했어요. 박수. Okay. Kinera, que queria hacer? Noemi. Ok, dale. 안녕하세요. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 저는 Noemi입니다. Noemi입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. Ok, 박수. 안녕하세요. 네. 네. 네, partners. 네,aire세요. 박수. 네. 네, 감사합니다. Well, si no, hacemos, hacemos todo. À ne. 네, 네. Ahí está Anai, sí, dale. 안녕하세요. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. ¿Qué te metes en un beso? 처음 뵙겠습니다. Hola, Anai, ¿sí? 반갑습니다. 반갑습니다. Muy bien, 박수. 그 다음 falta, entonces, Talia, Camila, Roxana, ¿no? Camila. Bueno, 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 저는 Camila입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 네, perfecto. 잘했어요. Ahora Talia, ¿tene el micrófono? Roxana? Sí, sí, tengo. Talia primero, entonces. OK. 네. 처음 뵙겠습니다. 네. 저는 Talia입니다. 반갑습니다. OK, 잘했어요. 박수. 박수. Roxana. 안녕하세요. 네. 처음 뵙겠습니다. 네. 저는 Roxana입니다. 반갑습니다. 네, 잘했어요. OK, 박수. 네. ¿Qué pasaron todo, no? Ana, Diana, Diana. 네. 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 Loida. Loida. Loida, ah, Loida faltaba, perfecto, dale, Loida. Tengo un poco la voz, un poco ronca, pero bueno. No pasa nada, sí, 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 yo tengo más todavía. Bueno. Bueno. 안녕하세요. Muy bien. Ahora sí nos faltan a nadie, ¿no? No. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, ya pasó entonces. Entonces, muy bien, ya se pueden presentarse así, ¿sí? Muy bien, eso, bueno, memoricen porque si le toca alguna vez para presentarse, y bueno, lo usan eso, ¿sí? Ya tienen armado, un paquete ya les di, ¿sí? Y como que no tienen que cocinar, es como que hacer un teléfono, lobo, sí, le entregan una comida hecha, ¿sí? Bien, ¿alguien decía algo? Yo, si lo puedo decir entero, con el tono, como debería ser. Sí, ¿puedes decir todo conjunto? Sí, usted. ¿Eh? Si usted lo puede decir. Que usted lo pueda decir. ¿Yo? Sí. Ah, sí. Sí, ¿ajo dondegramar? Sí, sí. iento esto. Sí, hablé en koreos si hablé en kore Bien, vamos a ver, entonces ya voy a compartir el libro. ¿Alguno ya tiene el libro? No. En el celular. En el celular lo tengo. Ok. Si no, bueno, igualmente yo acá, como que se ven el libro acá y me siguen con la pantalla. ¿Sí? Bien. Acá en la página 25, ¿sí? Como vemos acá, ¿sí? Bien. Vamos a usar ahora, ¿qué es esto? ¿Sí? Y ello, y ello. Esto es, básicamente, es verbo ser, ¿sí? ¿Sí? Hay dos formas, ¿sí? Eso depende. Eso lo vamos a ver, a ver si ustedes pueden atimilarlo. Ahora, si ven el chico, ¿sí? Dice esto. ¿Pueden leer? No, se ve muy chiquito. Ok. Ahí va. ¿Añá se va? No, en John Haseo no es. No. Bien. ¿Están leyendo? Sí. En-di-ye-yo. ¿Sí? En-di-ye-yo. ¿Sí? ¿Está bien? En-di-ye-yo. Quiere decir, soy en-di, ¿sí? Porque esto es soy, y este es, es como Andy, pero lo van a pronunciar como en-di, ¿sí? Ah, es como en inglés. En vez de con A, con O. Claro. Claro. Es como, lo pronuncia como inglés, ¿sí? Porque este es yankee. Ok. Andy, soy, ¿sí? Van a ver que el verbo en coreano, siempre, 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 van al último. Al final. ¿Sí? Sí. Un momento. Muy bien. Bueno, ahora vemos qué dice la chica. ¿Qué dice acá? Se ve, ¿no? Sí. ¿Me pueden decir que no se ve? ¿No? Ok. Perdón. ¿Pueden decir que no se ve? Su-shan-ye-yo. Su-shan. Y después, ie-yo. I-e-yo. Sí. Su-shan es el nombre. Después ie-yo también es el verbo ser. Entonces, soy... Su-shan, ¿sí? Igual lo pronuncia como su-shan, no su-san, ¿sí? Su-shan. Bien. Ahora, ¿por qué uno es ie-yo y por qué otro es ie-yo? ¿Por qué uno es...? Porque es varón. Ah, muy... Ese comentario, ojo. ¿Por qué lo dice primero? No. ¿Porque permite el otro en vocal? ¿El nombre? Eso es. Bien. Antes de ese verbo ser, acá no tiene bachim. ¿Me entienden? Entonces, ponen ie-yo. ¿Sí? A comparación. Si bien acá tiene bachim, entonces va ie-yo. ¿Me siguieron? Sí, sí. Bien. ¿Tiene bachim? Entonces, ponen tres sílabas. ¿No tiene bachim? ¿Más cortito? El más cortito. Es la de las dos sílabas. ¿Está bien? Bien. Entonces. Pero esto es diferente. A ver. Uno es ie-yo. Otro es i-e-yo. ¿Sí? Si ustedes lo ven acá. Uno es ie-yo. Y otro es e-yo. ¿No? ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Esto. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno. Acá entonces en el primero. En el primero, ie-yo, ie-yo. Bueno, por ejemplo, nombre. A ver. En la pantalla, Anaí está en primero. Entonces, vamos a probar con Anaí. Yo pongo acá. Anaí. Y para decir, soy Anaí. ¿Va a ir el número uno o número dos? Uno. Uno. Perfecto. ¿Por qué? Porque acá, acá no tiene bachim. ¿Sí? Está sin bachim. Entonces, acá va a decir Anaí y ie-yo. Bien. Perfecto. Ahora, segunda persona está Paola. ¿Sí? Paola. Iria, ¿número uno o número dos? Número dos. Uno. ¿Número dos? Uno. Bien. Acá va también número uno, ¿sí? Lo que usted tiene que ver, la última cílaba. Antes del verbo ser. No esta. ¿Sí? Esta tiene que ver. ¿Me entienden? Sí. Entonces, acá no tiene bachim. Entonces, va número uno. Ahí. ¿Quién es Paola? Paola, ¿es el nombre? Sí. Paola. Sí. Paola. Paola y Evo. Paola y Evo. Después. A ver si hay alguien. Su nombre está con... Nadie. Ok. Bueno. Sebastián. Cristian. Sí. Sí. Bien. O Alan, Sebastián, Cristian. Bueno, hacemos Alan porque es más cortito. Bueno. Pongo Alan. Sí. Ahora va número uno o número dos? Número dos. Número dos. Número dos. ¿Por qué? Porque tiene pachim antes del verbo ser. Tiene pachim en la última cílaba. Perfecto. ¿Sí? Lo que ustedes van a ver en la tarea, que hoy van a usar en el libro de tarea. Lo que ustedes les digo de vuelta. Esto cambia por última sílaba antes del verbo ser. ¿Sí? Tiene que ver esa. No el nombre, ni el género, ni nada. Solamente la última sílaba, termino con pachim o no. Eso es lo que nos importa. Bien. Entonces Alan y E-I-O. ¿Bien? ¿Me siguieron? Sí. Perfecto. Bien. ¿Y cuál es la diferencia entre esta y la presentación que nos usamos como inida? Bien. Inida es una forma más formal. Una situación más formal, tipo una entrevista, o de trabajo, o lo usan también en el ejército. Es como que es una forma muy formal. Ahora, esta forma es formal, pero menos que el inida. ¿Sí? Ajá. Esto si encuentran con una persona, normalmente se presentan, es amigo de amigos, ¿sí? Se presentan de esa forma. Lo usamos mucho, esta forma, porque es menos formal, pero sigue siendo formal. ¿Bien? Ok. Bien. Básicamente, es formal, pero es menos. ¿Sí? Esa sería la diferencia. Bien. Ok. Ahora. Ahora vemos acá. ¿Qué dice? Otra cosa es un tip para pronunciar mejor. Cuando ven ustedes acá, antes de esta consonante, está bachim, ¿no? ¿Qué pasa con esta bachim? Cuando pronuncian, esto pasa por acá. ¿Sí? Entonces queda i, r, mi, para pronunciar. ¿Sí? Si están dentro de un corchiste grande, es cómo se pronuncia, no es cómo se escribe. ¿Sí? Solamente para pronunciación. Bien. Entonces, i, r, mi, así se pronuncia. I, r, mi. Sino, i, r, mi, sino, i, r, mi. ¿Bien? ¿Me entendieron? ¿Sí? 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 Pues, i, r, mi, mo, y ello, o sea, lo vieron, mo, y ello, en verbosear, ¿no? Sí, entonces, que lo que no saben es, ahora, i, r, mi, solo, así, es para decir un nombre. 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 ¿Cómo se pronuncia? Irem. 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 Después, i, es parcícula de sujeto, es una partícula ortográfica o gramática de coreano. No tiene su significado, pero tiene que ir para que suene correctamente. ¿Sí? Como, si acá en castellano, si no usas el artículo de vocabulario, como que suena, bueno, se entiende, pero suena mal. ¿Sí? Sí. Sí. Y como que lo hago muchas veces, ese error. ¿Sí? Pero, bueno, la función de i es eso. ¿Sí? Para que quede gramáticamente correcto. Ahora. Mo. Es interrogativo. ¿Qué? Ah. ¿Sí? Mo. Ajá. Después, yeyo. Verbo ser. Entonces, es como que es, que es el nombre, o sea, ¿cuál es tu nombre? Lo hacemos una traducción para que sea más entendible. ¿Sí? Pero básicamente lo están preguntando así. ¿Sí? 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 Iremi Mueo. El día que vinieron y yo más o menos recorrí y yo todo y más o menos, entonces me ofrecieron. ¿Puedo hacerlo? Sí, 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 sí. Dale, dale, dale. Sí, sí. Entonces, dentro de todo el micro, yo con el micrófono hablaba de todas las cosas que pasábamos. Bueno, sí, sí, sí. La persona es muy potente y muy energético, enérgico, perdón, la verdad, con mucha pasión. Sí, sí, sí. Son increíbles. Qué lástima que ya no está el grupo. Pero la verdad era... Sí. Sí. Y muy lindas, de verdad. La coreana es muy linda. No toda la coreana. La mujer coreana, la mayoría de las que conozco yo, sí. Las actrices que conozco yo son muy lindas. Sí, sí, sí. Pero yo creo que acá en Argentina tienen más chicas lindas. Los coreanos cuando vienen acá se van a enamorar de Argentina. Y nosotras de los coreanos. Bien, qué bueno. Bien, ahora, seguimos acá. Irene Mueo, entonces preguntó, ¿cuál es tu nombre? Aquí tenemos Andy Yeo, ¿no? Andy Yeo. Bien. Eso ya lo sabemos, ¿no? Andy Yeo ya lo vimos antes. ¿Sí? Acá arriba. ¿Sí? Acá arriba. Acá lo tienes. Bien, entonces, Irene Mueo, ¿cuál es tu nombre? Soy Andy. Ah, ok. Entonces le pregunta su nacionalidad. Equivocándose, le pregunta. ¿Rosia Saramiyeo? ¿Rosia Saramiyeo? ¿Rosia, qué es rosia? Rusia. Exactamente. Rusia es Rusia. Bien. Ahora, 사람 es persona. Persona. Después, Yeo es. ¿No? Verbo ser. ¿Sí? Entonces, Rusia, persona es, quiere decir, es usted ruso o rusa, ¿no? Ajá. Bien. ¿Cómo fue que lo leíste todo? ¿Rosia Saramiyeo? Ah, Rosia Saramiyeo. Acá también. Sa-ra-mi-e-yo. Porque la bachim, esta, sube para acá. ¿Sí? Cuando pronuncian. Por eso, lo que estaba acá, subió para acá. ¿Lo ven? ¿Me entienden? Sí. Bien. Rosia Saramiyeo. Sarami, persona, como tienen bachim, por eso, está ahora, Yeo. ¿Hasta acá? ¿Entienden? Sí. Acá tiene bachim. Por eso va Yeo. No es solamente con el nombre. No. Claro, con el ser. Persona es ser. Claro. Lo que yo dije es, no importa la palabra. ¿Sí? Simplemente las sílabas que están antes del verbo ser, si tienen bachim o no. Porque es para ver solamente eso, si tiene bachim o no. No le importa su género, si es persona, si es cosa, no importa eso. Solamente están viendo si tiene bachim o no. Nada más. No importa si es nombre, no importa si es persona, no. ¿Ok? Bien. Ahora que ustedes ven, Rosia Saram quiere decir ruso, y si quiero decir argentina o argentino, ¿cómo lo digo? Aquí se escribe argentina, en coreano. Ahí está. Argentina. Ok. Argentina. Y después quiero decir, si es argentino o argentina, ahí yo tengo que agregar 사람. Ahí tienen argentino o argentina. No sabemos el género, pero sabemos que es una persona de Argentina. Así que, nombre del país, más 사람, quiere decir que es la persona de ese país. Un momentito. 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 Bueno, ahí volví. Perfecto. Entonces, ¿ya entienden acá? Argentina, Sara. Bien, ahora. Bueno, probamos esto. Entonces, acá Roshia Saramieo y este es el Andy. Y como que yo le dije, es un estadounidense. Entonces, dice... Ab氏 Saramieo. 미국 사람이에요. 미국 quiere decir Estados Unidos. ¿Sí? ¿Va acá el punto también? Bien. 미국 es Estados Unidos. 사람이에요. Vamos a usarlo con esta conversación. Vamos a preguntar el nombre. ¿Qué número de la página es del libro de tarea? El libro de la tarea todavía no le voy a pasar porque después le paso. El PDF es la 25. Este no es el libro de tarea. Este es el libro de la clase. El libro de clases es este. Bien. La página 25. Esta persona ya lo hicimos. El nombre es Andy y su país. Ahora vamos a usar esta persona. ¿Bien? Entonces le preguntamos su nombre. Y vamos a equivocar el país. Y con esta que es de Corea. ¿Bien? Bien. Ahora, entonces, ¿cómo le preguntamos el nombre? Iremi Moeo. 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 Añeo. Anguk Saramieo. Anguk Saramieo. Anguk Saramieo. Anguk Saramieo. Bien, Ninaeo. Anguk Saramieo. Sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien. Ahora, Mieko y es de 일본. A Anguk es Corea, ¿sí? Bien. Mieko. Il-bon. Entonces, ¿cómo le preguntamos? ¿Cómo le preguntamos? Irimi. 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 Moeo. Irimi. Moeo. Irimi. Moeo. Irimi. Moeo. Irimi. Sí. ¿Cómo se lee esto? Mi. 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 Si les cuesta leer, practiquen. Ahí ya no puedo decir que hagan otra cosa, sino ahí depende de ustedes practicar. Y quiero que practiquen, porque si ustedes no saben leer, ahí se van a sentir que están atrasando mucho, no entienden. Y les van a generar ganas de dejarlo. La idea es que sigan y que aprendamos todos. Entonces, la lectura es muy importante. No dejen que les dé esa gana negativa. Bueno, el bol, entonces, ha, ra, yé, yó. ¿Sí? Bien, sí. Aparte, bueno, de leer, de poder leer, es como que es bueno. Es, ah, yo sé leer. Está bueno. Bien, entonces, Ilbon Saramieo. Ilbon es Japón. ¿Sí? Ilbon Saramieo. Ilbon es Japón. Ilbon. ¿Sí? Ven, parece una chica japonesa, ¿no? No sé si. Sí. 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 Ella tiene hanbok. Sí. Hanbok es el vestimenta tradicional coreana. Sí. Sí. Y esto es kimono, ¿no? Sí. Vestimenta tradicional japonesa. Bien. Ahora, tenemos este señor, Tuan. Y es de Vietnam. 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 Vietnam es Vietnam, ¿sí? Vietnam. Sí. Pero en coreano se escriben así, ¿sí? Vietnam. Ahora, sin pasar el mostrar el nombre, ¿cómo preguntamos? ¿Sí? Iremi. Iremi. No, yo. Iremi. Moeo. 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 ¿Y cómo contestamos? Tuan. 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 Mieo. Tuan Mieo. Tuan Mieo. Porque tiene bachim. Sí. Tuan Mieo. ¿Sí? Si no se acordaban, bueno, se va a ver. Están acordando. ¿Bien? Tuan Mieo. Porque tiene bachim. Ahora, ¿Rosia Saramieo? Año. 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 ¿Veitnam Saramieo? 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 ¿Cómo se pronuncia? ¿La Irlandia lleva h como inglés? No, en castellano. En inglés es ch, me parece. En inglés sí es ch, pero en español no. En español no, perfecto. Sabía, pero como que me quedé con dudas de verse. Bien. Y se quedaron con dudas ustedes también. Cuando le pregunté. Ok, ya pensamos. Claro. Bueno, a una persona le pregunto. Acá veo a Ximena. ¿Ximena? Bueno, ya... Bueno, como que nos conocemos. Entonces les pregunto. Ximena yyeyo la volviendo final. ¿Sí? ¿Siguieron? Sí. Bien. Ximena yyeyo. Ahora, chile saramieo. Año, Argentina saramieo. Ok, muy bien. Bueno, seguimos a otra página. Acá tenemos ahora, 반갑습니다 como el título. Bueno, Andy está tomando un cafecito, hay un perrito que le están pidiendo y la chica dice 반갑습니다. Ya saben ustedes de esto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Mucho gusto. Mucho gusto. Qué dice? Añonhaseo. Bien, añonhaseo. Ahora. En di yeyo. En di yeyo. En di yeyo. Irmi moeyo. Irmi moeyo. Ahí está. Irmi moeyo. Está perfecto. Bien. Sora. Sora yeyo. Sora yeyo. Muy bien. Sora si. Sora si. Han guk saram ieyo. Han guk saram ieyo. Han guk saram ieyo. Han guk saram ieyo. Sí. Acá si es como señor, señorita, señora. Sí. Es todo unificado. Sí. Con si ya pueden decir. Pero lo agregan después del nombre. Sí. Y lo usan con. Con. Sí. Sora es un nombre. Sora en general nombre de una mujer. Sí. Sí. Sora igual su significado es caracol. Ah. Ah. Sí. Pero en Corea es como que el nombre de Sora es como... Es lindo nombre porque para mujer y... Es como... Sora... Pero no estamos hablando del caracol de la tierra, sino caracol del mar. Tienen un... Como la caracola. La caracola. La caracola. Una forma muy linda y todo. Algunos coleccionistas de caracoles mar y todo, ¿no? Eh... Y no sé si lo hicieron, si lo escuchan. Eh... El sonido del mar. El sonido del mar, ¿sí? Sí. Como que genera una nostalgia. Entonces como que tiene su significado de ese sentido. Es algo nostálgico. Y... Pero es lindo, ¿sí? Entonces, eh... A la chica a veces le ponen ese nombre. Y... Bueno. Justamente esta chica tiene ese nombre. Sura. ¿Sí? Sé que en japonés... Japonés Sura quiere decir... Me dijeron que es cielo. 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 Sí. Sura en japonés me dijeron que es cielo. Pero Sura en coreano es caracol del mar. Eh... Que genera una nostalgia. Es lindo. Eh... Cuando yo le digo... ¿Qué quiere decir caracol? Ah, caracol. No, no, no. Está bueno el nombre. Pero... Los coreanos es como que lo consideran como algo lindo. ¿Sí? Porque no... No estamos hablando de caracol de tierra, sino caracol del mar. ¿Sí? Está bueno. Bien. Sura sí. Quiere decir señorita Sura. ¿Sí? Han... ¿Sí? Acá. Sura sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? ¡Encorean es caracol. ¿Sí? Es coreana. Como que es un tipo como algo lindo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. 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 Yo soy estadounidense, yo soy estadounidense, yo soy estadounidense, ¿me entienden? Sí. Ahora. Ah, ¿qué es? Ah, ¿qué es? Bien. 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 La segunda palabra, creo. Creo. Ah, ¿qué es? Creo. 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 ¿Qué significa? Es como, ¿ah, sí? Sí. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí. Ah, creo. Sí. Básicamente, sí. Ah, sí. Bueno, sí. Sí. ¿No? o declarativa, es como que decir, sí, así es, ¿sí? Bien, tenga posibilidad. Ok, si vemos acá, entonces, Hans, hay cuatro personas, ¿sí? Entonces, vamos a usar ahora Hans, que es de Fuji. Andy le pregunta el nombre de esta persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Hola? Andy, ¿yo? ¿Mas nombre? I es Hans, Hans, es Hans, es Hans, ¿sí? Entonces, Hans, ¿sí? ¿Hanguista? ¿Sanguista? ¡Ah, sí! Claro, ¿Dóquil como ve en el color? ¿De dónde es? Alemania Esto es Alemania Túgil quiere decir Alemania Muy bien ¿Cómo es Alemania? Túgil es Alemania Kukin Kukil No Kukil 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 Con D Kukil Kukil ¿Sí? Y se pronuncia Kukil ¿Sí? Kukil 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 Bien Hello Andy What's your name? Hans Hans con suancia ya han su 자연이에요 а ni y nuevo mejor también era salón là el solar a hHH y la consumer Zilli 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 a hacer con esta persona ahora. Pregunta en nombre. Su nombre es Irina. Y es de Rusia. Bien. Ahora, bueno, escucho. Hello. 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 Andy. What's your name? Irina. 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 I am a Korean. No. No. I also be a Russian. A not tab, no I am a Russian. No, no, no. Yo soy un amigo de Estados Unidos. Ah, ¿sí? Bienvenido. Ahora, aquí tenemos. Esto es China. Entonces, ¿qué dice acá? Entonces, ¿qué dice acá? Entonces, ¿qué dice acá? No veo nada. Ok, ahí está. Remping. Remping es el nombre. Remping. Remping. Y agrega el número uno o el número dos. El dos. El dos. Porque tiene bachín, ¿sí? Tiene bachín. Remping es el nombre, ¿es? Remping es el nombre. Lamping es el nombre. ¿es un ser más rico? ¿es un ser más rico? No, no. No, no, no. No, no, no. Andy siempre quiere estar con Nina. Estas chicas se llaman Mia. Pensé que quería estar con chicas. Pero a ella... No le guste. No le guste. Yibun es esta persona. Porque pun es persona. Ustedes ya vieron el 사람 como persona, ¿no? Sí. Pun es una forma formal para decir persona. Y en este caso, como están en un encuentro, como en primer encuentro, está usando esta palabra. Entonces, yibun yi es el partículo, el sujeto que le dije. Ahora, du guu es quien. Esta palabra la escucho mucho. Y ellos ya lo saben. Ahora verbo ser. Nugu yi, ¿quién es? ¿Quién es? Yibun yi, ¿quién es esta persona? Yibun yi, ¿quién es esta persona? Lo usan al final. Esto es du guu yi yibun yi lo dicen primero. No es du guu yi yibun yi, como en castellano. Sino i-bun yi du guu yi yi. Porque parte del verbo, ya dije, lleva al final. Du guu yi yi yi. Yi yi yi. Du guu yi yi yi. Sí, 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 sí. Una consulta. Sí. En esta persona. La última parte del i es la partícula. Que va junto al sujeto. Y la primera es esta, ¿vendría a ser? Sí. Ok. Exacto. Sí, lo que preguntaba. Y esta i, esta i son distintas. ¿Sí? Esto parece un quilombo para ustedes. Pero... Son cosas distintas, ¿sí? Si esta, después del sustantivo, la i es una partícula de... Sujeto. Sujeto, sí. Después, esta es esta. Y esta persona, entonces. Bien. Se lo borro ahí. Entonces. Está preguntando él. ¿Sí? ¡Wow! ¿Quién es esta persona? ¿Sí? Kocho. ¿Qué? No. ¿Qué? Lo hizo Kocho. Kocho. Ok. Bien. Vemos acá. Entonces. Ah, bueno. Sorashi. ¿Lo ven? Sorashi. ¿Lo ven el texto? ¿El diálogo? Sí, 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 sí. Bien. Sorashi. Ibuni nubueyo. Ibuni nubueyo. ¿Quién es esta persona? Bina shiyeyo. Bina. 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 Sí. Espacio. Señorita. Y yeyo. Yeyo. Yeyo, porque acá, ¿sí? Miren, acá no tiene bachim, pero acá yeyo es porque antes de yeyo, ¿qué viene? Shii. Sí. No importa acá si tiene bachim o no, sino lo que importa es así, porque esta es la sílaba que viene antes del verbo ser. Acá no tiene bachim, por eso va yeyo. Bien. 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 Quieres hier. oficinista ¿Cómo se pronuncia? ¿Ustedes saben pronunciar esto? Este es V ¿No? V Ahora, si viene la consonante esta sería J ¿No? ¿Sí? Entonces, fue, sa y esto era después agregan pachime esta ¿Sí? Fue, sa, won Igualmente, si lo ven acá pachime esta lo van a pasar cuando pronuncian Entonces Fue, sa, wo, ni E, yo Fue, sa, wo, ni ¿Me siguieron? Acá estoy Fue, sa, wo, ni Pasa para acá Fue, sa, wo, ni, e, yo Fue, sa, wo, ni, e, yo Entonces dice Año Haksen 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 Quiere decir estudiante Haksen Haksen Lo pronuncian Haksen Y, yo Acá no pasa porque es lo mismo ¿Sí? Haksen Y, yo ¿Me entienden hasta acá? Entonces está hablando De profesión Ahora Ahora Mina Ya tenemos Haksen Ahora Vamos a hablar De Mieko Que es ¿Quién es? Son Seng-nim ¿Sí? Son Seng-nim ¿Se acuerdan Cómo se escribe? Sí Son Seng-nim Este es profe Maestro ¿Sí? Tutor Lo van a decir Son Seng-nim ¿Sí? Son Seng-nim Sí Y Hay gente que todavía Cuando me mandan esto Mal La ortografía Pero Quiero que lo corrijan ¿Sí? Bueno Con el tiempo Y la práctica Van a poder por aquí ¿Sí? Son-seng-nim ¿Sí? Son-seng-nim 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 Bien Lo metemos acá Entonces Sora-sí Sora-sí ¿Y 분이 누구예요? Y ella es No es Mina sino es Mieko Mieko Mieko-sí 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 Sonsenimieo. Sonsenimieo. Sonsenimieo terminó con bachim, entonces vaieo también, ¿no? Sonsenimieo. Ok, bien. Ahora usamos esta persona Tuan y Yorisa. Yorisa es el cocinero o el chef. Yorisa. Sora, ¿sí? ¿El nombre era? Tuan. 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 Ok. Ok. Acá no tiene bachim, ¿no? Por eso Yorisa yeyo. ¿Bien? Bien. Perfecto. Bueno, ahora vemos acá. Por. Y es Yorisa. Yorisa es médico, ¿sí? Yorisa. Yorisa es médico. Yorisa. Yorisa. Bien. Entonces. Yorisa. Una persona, ¿no? Up here. Yorisa. Sorah, ¿sí? Yorisa. Este persona es Paul. Paul. Paul, ¿cuáles? Paul, ¿cuáles? Sí. Paul, ¿cuáles? Paul, ¿cuáles? Paul, ¿cuáles? Si. Paul, ¿cuáles? Acá tendría que ir pol, ¿no? Pol, pol. Pol. He sa wo nie yo? A nie yo? A nie yo. Ui sa. 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 Termino sin bachin. Ui sa. Ui sa. Ui sa. Ui sa. Ui sa. Bien. ¿Listo? Hasta acá. Bien. Bueno. Vemos acá. Es el lista de vocabulario. Entonces. Dogia. Dogia era. Alemania. 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 Russia. 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 USA. Vietnam. Vietnam. Japan. Japan. China. Taegu. Tailandia. Korea. 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 Korea del sur. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora. Nara. Quiere decir país. Nara. 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 Ahora. Chikob. Esto se pronuncia Chikob. Y esto quiere decir como que está abajo profesión. Chikob. 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 Profesión. Bien. Sonsegnim ya saben. ¿Sí? Profesor. Sí. Chikob. Chikob. Conseñero. Yisa. Médico. 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 Hak зм. Estudiante. Estudiante. Hax them. Pyzagon. Oficinista. Ficinista. Bien. Ahora. Crayon. Como dice en inglés, expresión es expresión. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta persona? ¿Es coreano? Sí, soy coreano. Es que depende de la situación, puede traducir como soy, somos, somos. No hay cambio. Entonces depende del contexto van a entender si está hablando de soy o es o de otra cosa. ¿Sí? ¿Es oficinista? No, soy estudiante. Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno. Vamos a agregar los avises acá. ¿Qué otro país existe? Argentina. 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 Colombia. Sí. Colombia. Así se escribe. Brasil. Brasil. Así se escribe. Bien. Ecuador. 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 Sí. ¿Qué más? Brasil. Chile. 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 ¿Qué más? Chile. Chile. Paraguay. 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 ¿Entonces ponemos Uruguay también? Sí. Ya que estamos. México, lo pronunciamos México. O consulta, el de Uruguay o Paraguay, se pone como oa, oa, y ¿por qué no como ua? ¿Queda mal? Sí, porque estos nombres ya son oficiales, se escriben así, como que por la regla ya como que registrado. Ya lo hicieron para escribir el nombre de estos países, porque son únicos y ya tienen que tener solamente una forma para escribir. Es el nombre del país, no es que no se puede, cada uno escriben como escriben. Entonces, estos se escriben así, Paraguay y Uruguay. Bien, ¿qué más? Perú, como está cerca también. Bolivia. Bueno. Bueno. Cuando ustedes leen y ya como que ya les quedan estos. Ahora, Canada. ¿Ah? Canada es Canadá. Estados Unidos ya lo hicimos, Japón y Alemania, China también, Francia. Inglaterra. 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 Inglaterra, sí. ¿Cómo? Inglaterra. 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 In Bien, en Italia lo usan el nombre original como está, ¿sí? Lo dicen Italia. Como Argentina también usamos la pronunciación bastante original, porque no decimos Argentina, sino Argentina decimos, ¿sí? Como suena en cartellano. Italia también, Italia, ¿sí? España. España lo usamos como inglés, ¿sí? Entonces decimos Spain, ¿sí? ¿Qué más? ¿República Checa? República Checa. Checo. Filipinas. Filipín. Sí. ¿Irlanda? Egipto. ¿Islanda es el que está más arriba? Irlanda. Irlanda o Islanda. Irlanda, con L. Irlanda, ok. Irlanda. Ah, y Corea del Norte. Sí. Ahí el ende es Irlanda. Sí. Y, a ver, es un poco largo. Esa, ¿cuál es? Esa es Corea del Norte. No sé, nos complica hasta el nombre. No sé, no sé. Mal. ¿Por qué tan largo? Eh, ¿cómo es tan largo? En Corea lo llaman como Bukan. ¿Cómo? Sin un nombre largo, ¿cómo se pronunciaría eso? Eh, Joseon, Inmin, Minju, Gongwagong. ¡Ay, no! Es un montón. Nos quedamos con Corea del Sur, que es más chiquito. Y es más lindo. Pero miren que en Corea del Norte no tienen coronavirus, ¿eh? Ah, claro. Ah, ahí ya tienen. Sí, porque dicen que si tenés coronavirus, ya como que ya lo deja... Sí, ya está. Ya está. Chau. Sí. 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 Entonces sube estadística uno, dos infectados, al día siguiente cero. Cero. Tenemos tres, mañana cero. 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 Y el coronavirus los quiere. No, no. ¡Ay, Dios mío! Madre mía. Es una tragedia. Sí. Bien, ¿qué más? Ay, se me acabaron... Igual fue un chiste malo. No, perdónenme. Sí. No. No, pero hay que... Chascarrillo fue eso. Chascarrillo. ¿Qué más? Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Ah, ok. Bueno, ya... Esto es como inglés, ¿no? Y después el Huju sería Australia. Este es Australia. Huju. ¿Cómo se pronuncia Australia? Huju. 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 Sí. Huju. Bien, entonces lo tenemos todo esto, lo que escribimos. África. Sí. Igual cuando... Si les falta algo, ya pueden ver el video, que cada uno ya cambiamos todo y veníamos escribiendo y lo ponen en una pausa y lo escriben, ¿sí? Sí. Y yo creo que el significado, cuando ustedes leen, se entiende. Porque, por ejemplo, esto es Argentina, se entiende Argentina. Colombia. 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 Ecuador. Ecuador. Francia. Francia. Oiga, que es Inglaterra. Noruega. Noruega, gris, Italia, Spain, Checo, Philippines. Checo, ¿me entienden? Repubblica Checa. Filipe, island shallot tiene su significado al lado, bueno, 북한, New Zealand, Nueva Zelanda, 조선, 조선, 인민, 민주, 공화국. 조선, 인민, 민주, 공화국. 공화국 quiere decir república, república de person, ah, encima, república democrática pública de 조선, ese es el nombre del país, pero no tiene nada que ver con la república, ni democracia, no sé si es persona, lo único que queda es chubutón, pero bueno, lo dicen, bueno, su nombre es así. Largo y tedioso, como el país, república. Bien, bien. ¿Entienden hasta acá? Sí. Bien, la próxima. Vamos a seguir la lista de profesiones, después vamos a seguir a otra unidad. ¿Sí? Bien. Lo que yo necesito tomar dictado de esto. Ah. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Sí. Y... Bueno, tomo ese nomás. Sí. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, ya lo voy anotando. Entonces, se entienden dictado, este, 29, lo vimos, hasta el 29, falta de cierre profesión. Ok, después, el libro de la tarea, ya está, ¿sí? Ok. Esto lo van a hacer desde la página 32 hasta... Hasta 41. Ah, miércoles. Después, le paso el archivo de audio de la tarea, ¿sí? Le paso eso, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Sí, porque dice, según el disco, el... Claro. Sí, 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 sí. Nos pasaron nada más con el libro. Sí. ¿Tienen alguna duda? Perdón, ¿los archivos de audio los vas a mandar por WhatsApp o los cargas al Drive? Está cargado en el Drive, yo les mando el WhatsApp para que puedan entrar. Ah, buenísimo. Sí, 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 sí. Ok, bien. Si no tienen nada, lo veremos la semana que viene. Y, bueno, disfrutemos una semana más de 40. Perdón, el dictado, ¿qué sería la semana que viene? Tipo, cuando empieza la clase hay que hacerlo, ¿cómo sería? Exactamente. Cuando empezamos la clase, vamos a tomar el dictado, ¿sí? ¡Wow! Bien. ¿Y que lo escribimos y después lo tenemos que enviar por foto? Sí, como estaban haciendo la tarea, ¿sí? Ustedes sacan foto en PDF y me lo suben ahí. Sí, a la carpeta, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Sí, seamos un poco más tecnológicos, como que estamos. Damos un paso más. Sé que queremos quedar cómodos sin hacer eso. No, no mal que yo tengo mis putas, porque si no me vuelvo loca con tanta tecnología. Sí, sí, a mí también me costó, sí, sí, sí. Pero, bueno, vamos a poder, ¿sí? Vamos a poder, ¿sí? Ok. Bueno. Año, ni que seo. Año, ni que seo. Ni que seo.